¡Ay, sobrina! ¡Ya llegó la hora! Tengo susto, tía, pero estoy lista y feliz. ¿Me llevaste la maleta para tu casa? Sí, todo está bajo control. Ay, mi amor, cómo quisiera decirte que no hicieras esto, que esto es una locura. No trates de llenarme de dudas en este momento, tía, por favor. Y vamos, mi tío Pancho me espera para llevarme a la iglesia. Hay cambios en el protocolo, María Eugenia. Será tu tío Eduardo quien te lleve hasta el altar. No, me va a llevar mi tío Pancho, tal y como lo acordamos. Así es, se equivocan los dos. Acaba de haber una discusión en la sala por eso. Será tu tío Eduardo quien te entregue y quien te lleve en el carro con el chofer hasta la iglesia. Vente que ya te llegó la hora. Ay, súper demasiado excelente todo. A mí me encantan las bodas. De verdad que cuando yo me case mi boda... Súper demasiado excelente todo. No soporto las bodas. Entonces, ¿para qué viniste? Una boda es un acontecimiento grandísimo para una mujer. De verdad que María Eugenia dio un paso enorme. Miren, vamos a pasarla bien, ¿sí? Lo mejor de las bodas es la rumba que viene después. De verdad que no pienso seguir discutiendo con ustedes. Voy a ver qué le pasa a mi mamá. Parece que la que se va a casar es ella. Mamá, ¿qué te pasa? Estás muerta de nervios. No, mi amor. Si estoy feliz, ¿no te das cuenta? No es para menos. Se está casando tu mejor amiga. Deberías estar súper emocionada. No he debido hacerle caso a Gabriel. Decirle eso a María Eugenia va a ser una locura. Ojalá esto salga bien, amiga. Ojalá. Sí. María Eugenia, date prisa. César Leal es demasiado importante para hacerlo esperado. Por mí tendrá que aprender a esperar a Antonia. Él no es más importante que mi tío Pancho. Quiero saber por qué estás triste. No, no es nada consentida. Boberías mías. Verdaderamente. Habla, tío Pancho. ¿Qué o quién te borró la alegría del rostro? Fui yo mismo. Lo que pasa es que me ilusioné con llevarte al altar. Y bueno, lamentablemente no podrá ser. Yo quiero que seas tú quien me lleve del brazo. Es mejor que sea tu tío Eduardo quien te lleve al altar. Él representa a toda la familia. A toda la familia no, mamá. Solo a los Aristilleta. Cualquiera diría que cambiaste de familia. No, no. No has hecho ningún cambio. Lo que pasa es que tu hermana decidió montar tienda aparte conmigo. Y bueno, ahora no es cola de elefante Aristilleta, sino cabeza, jefa y princesa del ratoncito Alonso. Ay, pero qué estupidez. María Eugenia, ¿haz algo, por favor? Está bien. Complazco peticiones. Tío Pancho que me lleve de un brazo y tío Eduardo del otro. ¿Les parece? A mí me parece perfecto. Eso sí, tu brazo derecho es mío. Mercedes. Qué bueno que estás sola. Gabriel me he pedido. Mateo, Mateo, qué bueno que viniste. Así podemos estar juntitos toda la boda. No sé qué hacer. ¿Será que Gabriel cambió de parecer? Me estime algo, Mateo. ¿Qué? Todo salió bien, ¿no? Ay, sí, novio. Y yo espero que nuestra boda sea así también. ¿Y la novia? ¿Llegó? No. César, es normal, tranquilízate. Los novios siempre llegan primero y esperan a las novias en el altar. Sí, cierto, cierto. Así que te tocará entrar a la iglesia y esperar a Marujer en el altar como hacen todos los novios. ¿Qué? Ya debe estar por llegar. ¿Qué? 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 ¿Dónde estabas tú? En la clínica. Me vine a dar un baño porque... porque no me siento bien. Ya está todo listo para el viaje a España, mi amor. El viaje a España. Rita, había olvidado decirte que... que yo cancelé ese viaje. Ahora no me puedo dar el lujo de dejar la clínica sola por un congreso de medicina. El viaje no va. Y ahora me quiero ir a bañar porque quiero estar solo. ¿Por qué no me siento bien? ¡Lo sé todo, Gabriel! ¡Todo! ¿Qué es todo? Que te piensas fugar a España con la zorra de Marujer. ¡Cállate! 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 ¡No estoy dispuesto a calarme tus celos absurdos! ¡Ese no es cierto! ¡Encontré los pasajes, Gabriel! Sé que te vas a ir con ella, pero de esta casa no sales. Hasta que esa zorra se haya casado con César Leal y se haya ido bien lejos con su marido. ¡No sales! ¡No sales! ¡No sales! Hey, hey, miren, ahí viene la novia. Mi amor, espera a que todos se entren. Y luego haces tu entrada triunfal. Estoy feliz, mi amor, porque hoy te casas con César. Dios te bendiga. ¡Vamos, vamos! ¡Entre! ¡Llegó la novia! ¡Arranca, Dalberto! Bueno, señorita, ¿y entonces? ¡Que arranques ya, Dalberto! ¡Vámonos de aquí, no me voy a casar! ¡Vámonos, arranca, vámonos ya, no me caso! ¡Vámonos ya, no me caso! ¡Vámonos ya, no me caso! ¿Por qué María Eugenia no regrese? ¿Será que Gabriel Olmedo no me creyó o se la llevó? Porque tuve que enamorarme de la única mujer que me rechaza. ¡Gabriel, mi amor, ya llegué! ¡Gabriel, miércoles, nueve de la noche, por tu hermana!